Tres jugadores A, B y C, lo pongo en un cuadro, acuerdan jugar tres partidas en donde el que quede último en cada una de ellas duplicará el dinero a los otros dos Si cada uno perdió una partida en el orden indicado, o sea A, B y C, y al final tienen respectivamente, mira, uno tiene 48 soles, el otro 56 soles y el otro 28 soles ¿Está bien? Ahora, como dicen que la primera, esto se representa la primera partida, segunda partida, tercera partida y esto es cuánto tienen al final Ahora, sucede lo siguiente, siglos, mira, la primera partida lo pierde A, la segunda partida lo pierde B, ¿está bien? Y la tercera partida es C Vamos a realizar las operaciones inversas, pero observando que la suma total es 132 Esa suma total no varía, eso va a ser constante en todos los juegos, 132 La suma de estos 132 no varía Ahora, bien Si al final perdió C, se supone que tuvo que duplicar el dinero de los dos Lo tuvo que duplicar, o sea que antes de este tenía 28 Y antes de este tenía 24 Pero yo sé que todo suma 132, el resto 132 menos 28 y menos 24 ¿Y cuánto es 132 menos 28 y menos 24? Esta suma les va a dar, ¿cuántos tigres? Les va a dar 80 Le va a dar 80 Le va a dar 80 Ahora, como acá perdió B, como acá perdió B, perdió B Entonces, ¿este cuánto tenía aquí? 40 Este tenía 12 40 y 12, pero entre los 3 me va a dar 132 Entonces, el resto 132 menos 40 y menos 12 132 menos 40 y menos 12 Y nos va a dar, ¿cuánto aquí? 80 ¿De acuerdo? Nos va a dar 80 Pero como acá perdió A, ¿este cuánto tenía anteriormente? Este anteriormente tenía 40 Este, ¿cuánto tenía? 20 Y ahora resto 132 menos 20 y menos 40 Le va a dar 72 Lo cual significa que al inicio A tenía 72, B 40 y C 20